Peor vestido, pero antes tenemos una exclusiva. Primera vez que Farcas le da una entrevista a un medio chileno en tierras internacionales. ¿Nos mandó plata? En Miami. Le mandó 100 lucas a cada uno en público. Hablo de todo, conversó con Primer Plano. Esta es la nota, usted no hace la pierna ahora. Aquí, en Primer Plano, mire. Primer Plano. 15 años. Son las 22 horas en Estados Unidos y en exclusiva estamos siguiendo a Leonardo Farcas, uno de los hombres más millonarios y queridos de nuestro país. En este auto, esta limosina blanca de cerca de 300 millones de pesos lo acompaña un guardaespaldas de cerca de 2 metros y va en camino a una de las propiedades que tiene el filántropo chileno aquí en Estados Unidos. Lo seguimos y lo tuvimos. Presta atención, solo para comenzar, dos declaraciones que causarán gran revuelo. La primera, Farcas, asegura que la Teletón llegó a la meta por la donación que él dio anónimamente. La última Teletón en Chile, usted no apareció públicamente. ¿Hizo alguna donación? Sí, doné bastante plata. Ajá, ¿nos podría decir Juan? Sí, por eso que llegamos a la meta. Pero no solo eso, también de entender que el gobierno puso dinero para lograr la meta. Aunque supe que el gobierno tuvo que ponerse también para que llegaran, pero lo principal es que llegaron a la meta. Yo tené bastante plata, como siempre, pero dije que nunca más iba a ir públicamente. Esto es solo el comienzo de las increíbles horas que pasamos con Leonardo Farcas aquí en los Estados Unidos. La primera entrevista que realiza para un medio de TV chileno fuera del país, este excéntrico millonario que se ha hecho famoso por hacer cuantiosas donaciones a la gente, ya sea en la Teletón. Le quiero dar mil millones de pesos. A deportistas. Un sueño para mí tener ahora la implementación necesaria para poder entrenar. O personas comunes que sufren por la falta de dinero. Ayuda lo regala, ayuda. Nunca me imaginé que yo iba a llegar al corazón de él. Si hasta de tanto, le da por regalar plata en la calle. Oye, Leonardo, ¿y esto lo haces siempre, cada vez que vio? Hace muchos años que lo hago. Hace muchos años a los portamaletas les compro a todos ropa. Oye, ¿la gente está desesperada, Farca? No, nadie está desesperado. Está todo muy ordenado. Parece que están poniendo otra vez las filas. No, no, está todo muy ordenado. Si te fijas, porque una... Oye, no, no, hey, dejemos que para allá era la cosa. Para saber más de su excéntrica vida es que lo acompañamos hasta Miami. Allí, imagina usted, ¿a qué fue? Hoy viene especialmente a una causa aquí en Miami. Bueno, dos causas. Una para niños que tienen cáncer y cosas de Alzheimer, que estamos trabajando con la Universidad de Colombia, que se está tratando de crear un puff como la gente que tiene asma, pero se cree que va a tratar de poder mejorar el Alzheimer. El multimillonario no solo ayuda en Chile. Fuimos tras sus pasos y llegamos a Palm Beach, un exclusivo barrio donde el hombre de los rizos de oro tiene una lujosa vivienda. Ya se hizo de noche. Fueron cerca de dos horas desde el aeropuerto hasta su casa en el sector más lujoso de Palm Beach. Se nos fue la luz, así que volvimos a la mañana siguiente. Esta es la propiedad de Farca en este lujoso barrio de Estados Unidos, avaluada en cerca de 10 millones de dólares, unos 6.200 millones de pesos chilenos. Durante una hora seguimos la limusina de Leonardo Farcas. Llegó a un lugar espectacular, que es aquí en el condado de Palm Beach, donde viven los grandes millonarios americanos. Y esta es la vista que él tiene de su apartamento. Se la dejo para que la aprecie. Pero esta no es la única casa que tiene, porque este multimillonario tiene otra propiedad, con 6 habitaciones y 10 baños, avaluada en 9 millones y medio de dólares, algo así como 5.800 millones de pesos. Me cae bien Farcas. Se fue de Chile regalando dinero en el aeropuerto y llegó allá intentando hacer lo mismo. Presten atención. Se baja del avión con una de las azafatas, que al despedir se lleva su mano en el bolsillo e intenta regalar dólares a esta mujer. Ella, muy digna o avergonzada por la presencia de nuestra cámara, decide no aceptar este regalo. Luego intentamos acompañarlo al estacionamiento, pero tras una mirada a su guardaespaldas, nos dimos cuenta que no podríamos seguirlo. Al ver todas estas imágenes yo me hago una pregunta, ¿cuánto dinero habrá regalado en su vida? Es que como le contábamos, en el aeropuerto regaló a la pasada 2 millones de pesos. ¿Te fijas que están todos ordenados? ¿Cuánto? La seguridad, la seguridad. Uno nomás. No se aprovechan, están aprovechando. Muchas gracias. Porque los carabineros, te fijas que me ayudan, y paran la limusina aquí. Es una labor social. Oye, 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 para el otro lado, no sean flojitos. ¿Lo hacen en todas las ciudades Farcas que viajan? Lo que pasa, bueno, en Hoyos lo hago, pero no tanto con los de... ¡Ya, vamos, rápido, rápido, rápido! ¿Pero sabe usted cuánto ha donado efectivamente este particular personaje? En los próximos minutos le contaremos detalles de cuánta plata ha sacado Farcas de su bolsillo, desde el 2010 hasta este 2014 por solidaridad. ¿Y quiénes han sido los beneficiados que recibieron una ayudita de este excéntrico millonario? Muchísimas gracias por su apoyo, por apoyar a todos los deportistas. Él ayuda, no regala ayuda. Nunca me imaginé que yo iba a llegar al corazón de él. Es como una estrella fugaz, que llega, te cumple el deseo y se va. Él es Kevin Silva. Lo recuerda el joven que sufrió un terrible accidente cuando iba camino a participar en una maratón. Las consecuencias cambiaron su vida para siempre. Han pasado más de tres años desde la tragedia y lejos de echarse a morir, Kevin lucha día a día por su futuro. Gracias al señor Farca, yo ahora estoy estudiando y espero ya en cinco años y medio poder decir, saqué mi título de ingeniero civil industrial gracias a él. Hoy no es un día cualquiera para Kevin, pues tiene que realizar un importante trámite que podría definir su futuro. Venimos a retirar el cheque anual de mi universidad. ¿Ya? Y eso más que nada. La historia de Kevin no pasó indiferente para Farcas. Para su cumpleaños lo visitó y le regaló una camioneta, especialmente equipada, que costó 11 millones de pesos. Pero eso no es todo, porque además se comprometió a pagar sus estudios universitarios. Agradecía, agradecía, señor Farca. ¿Qué puedo decir? ¿Qué fue una madre? ¿Usted cumplió el sueño de una madre? ¿Qué pasó? Que cambió radicalmente la vida a él, a toda su familia acá. Así que, Kevin, ¿qué te parece? O sea, no es impresionante ya que, bueno, él le conozca. Mucho corazón y me siento muy agradecido por él. Así que, feliz cumpleaños a Kevin. Aquí está la torta, para que la sople y le damos un aplauso entre todos. Feliz cumpleaños. Bueno. Queda bonito. Qué bonito. Grande gano. Una vez al año, Kevin tiene que ir a la notaría a buscar el cheque que le permite estudiar. Donde Farcas se pone con 3.800.000 pesos aproximadamente. Y si esto lo multiplicamos por los 5 años de carrera, nos da un total de 19 millones de pesos. ¿Qué tal? Pero Kevin es solo un pequeño ejemplo. Porque la ayuda que Farcas ha entregado a diversos deportistas es para sacarse el sombrero. Recuerde que cuando nuestro Tomás González no tenía cómo prepararse para los Juegos Olímpicos de Londres, fue el rubio empresario quien le donó 80 millones de pesos en equipamiento deportivo. Está pagado, incluso ya tengo el recibo del banco que se depositó la plata. En 5 semanas llegan los Rolls Royce, todos los equipos top para Chile, que él necesita para su entrenamiento. Sin duda por el aporte para la gimnasia chilena, Tomás González es el caso más mediático. Pero es el mismísimo Farcas que aseguró que solo un deportista en su momento había donado más de un millón de dólares. Por ejemplo, regaló 10 millones de pesos al equipo de Humboldt de Chile. Se puso con 2 millones para Héctor Arregada, deportista para Olímpico de CrossFit. 5 millones de pesos para el remero Oscar Vásquez. Y eso no es todo, porque estas son solo las donaciones que ha hecho públicas. Otro caso es el del atenista local Cecilia Costa, quien ganó doble medalla de oro en los Juegos Ode Sur de Colombia. Ante la falta de dinero para una gira europea, se comunicó con Farcas para pedir la ayuda. Yo no quería porque me daba vergüenza. O sea, yo sabía que muchas personas le pedían y no sabía tampoco si me iba a responder o no. Y fue la idea de mi hermano. De hecho, con él diseñamos todo lo que le iba a escribir y ahí lo enviamos. No tenía nada de fe, nada. Porque dije, o sea, le deben llegar tantos mensajes que no creo que lo va a leer. Al día siguiente llego en el metro y agarré mi celular para cambiar la canción y veo y me llegó su tuit de respuesta. Me dijo que mande, cuenta, Cecilia cuenta con tu dos millones y medio. Si le contáramos caso a caso cada una de las donaciones que Farca ha hecho al deporte chileno, tendríamos que hacer un documental. Que es por eso que sacamos la calculadora y sumando sus aportes, nos dimos cuenta que el empresario tenía razón. Porque ha donado más de 500 millones de pesos. Quienes también saben de la generosidad de Farca son sus trabajadores de la mina Santa Fe. Para que sepa, le contamos que en el Día del Trabajador les dio a cada uno de sus empleados un bono de 100 mil pesos. Y como son cerca de 2 mil personas, dan un total de 200 millones de pesos. Si a eso le sumamos que para el Día del Minero les entregó el mismo bono, la suma llega a los 400 millones de pesos. Y como al comienzo le contamos que en esta nota abarcamos desde el 2010 a esta fecha, el empresario ha repartido a sus trabajadores en estos cinco años 2 mil millones de pesos. Pero ¿sabe qué? Siempre hay personas que ven el vaso medio vacío. Y el estilo encandilante de Leo Farcas ha generado sus detectores. Así lo manifestó, por ejemplo, el negro Piñera. Fuimos a buscar a Farcas y mi compañero Francisco Trujillo estuvo cara a cara con él. ¿Qué tenía Leonardo para responderle al papurri? Un pelotudo, no sé quién dijo por ahí que saqué plata porque estaba en la televisión. Que digan lo que quieren. Esta gente son trabajadores y no tienen ni seguro. Y 10 mil pesos para ellos no se lo ganan a veces en el día. He construido cuatro hogares de ancianos, mantengo 16 hogares de niñitos huérfanos. Les compro máquinas de helado, wii, camasón de agua, todo lo que pueda. Volviendo a lo que nos convoca, sus trabajadores y deportistas no son los únicos beneficiados con sus millones. Farcas también ayuda en muchas otras causas. Soy un poquito más generoso, así que voy a dar 10 mil dólares para esta gran campaña y para dejar bien a nuestro país. Y voy a nominar al gran Tomás González, a nuestra presidenta Michelle Bachelet, que seguro que se va a atrever. Les prometo, esperamos, y al gran Stefan Kramer. Así que ustedes vieron el hielo con el agua. ¿Están listos, chicos? Sí. Vamos. Y bueno, aquí vamos. Para lo que sufre esta gente, vamos. ¡Viva Chile! Este desafío de la cubeta de hielo nació como una campaña en ayuda a los enfermos de un tipo de esclerosis conocida como ELA. Y es precisamente esto lo que padece a Francisco Muñoz, otro de los que experimentaba en carne propia la generosidad de Farcas. Y me dice, mira, mi único deseo, y lo he dicho siempre, es que nunca lo uses. Ya que me digan, nunca la tengas que usar, significa que yo siempre pueda hablar. Ese computador es mi futuro, o sea, sin ese no podría comunicar con nadie. Cuando yo coloco, fijo mi vista en una letra, esta, primero se forma un círculo rojo, significa que mi vista está puesta en esa letra. Cuando pasa un rato, se forma como una línea segmentada roja, significa que esa letra se va a marcar. Si yo no cambio mi vista, se pone a linear continua. Y ahí, la letra es escrita en el... ¿Me traigo un poquito? Gracias Farcas, Dios lo bendiga. Este computador del que habla Francisco, literalmente se convertirá en su única herramienta para comunicarse. Y que se lo haya regalado Farcas, es un alivio, ya que cuesta 3 millones de pesos. Yo quiero darle 20 computadores para que tenga el doble del que han dado todos. Tal cual, como regaló 20 de estos aparatos, la suma total es de 58 millones de pesos. Pero Farcas no solo llama la atención por sus millones, también por su impresionante look. De hecho, esta semana, cuando lo encontramos en el aeropuerto, lleva un traje que debe costar varios millones de pesos. Pero sin duda, lo más impresionante fue su reloj. Es por eso que a su llegada a Miami, no podíamos dejar de preguntarle por su look. ¿Su cabello? ¿Cómo lo cuidas? Bueno, yo me pongo un poquito de agua y qué sé yo. ¿Sí? ¿No tiene un estilita? ¿Alguien quiere que se lo cuide? Yo me lo corto desde que tengo 15 años. ¿Los trajes? Los trajes me los mando a hacer, desde que tiene mi nombre aquí. No sé si se llama la cámara. LF. Ángelo Grasso. Juan de Rado Farca. Convata me gusta de... Billón. Ahora el tema de sus dientes es esa parte. Imagínense que el blanco de su dentadura no se logra en Chile. Incluso, según cuentan, su blanco es dos tonos más claros que el de Tom Cruise, quien se supone era el hombre con los dientes más claros del mundo. Pero bueno, siguiendo con el tema de la solidaridad, los mineros del yacimiento San José también recibieron un regalito del empresario, quien entregó a cada una de las familias 5 millones de pesos, los cuales, multiplicados por 33, dan 165 millones. Son cosas que nunca uno va a dejar de agradecer, porque no cualquier persona está dispuesta a hacer estas cosas, como en el caso, las lindas y maravillosas cosas que él hace para la gente de esfuerzo y que necesita un esponjocito. Así que, bien, pues la verdad que yo siempre me acuerdo de un consejo que él dio, que cuando nos pasó su primer billetito, y nos dijo que a él le gustaría mucho que si a alguno de nosotros le fuera bien en la vida, hiciera lo mismo. Claro que hubo unos que no solo recibió estos 5 milloncitos, sino que Farcas también le regaló una casa que costó otros 33 millones de pesos. ¿Vas muy feliz aquí? Sí. ¿Vas muy feliz aquí? Otro de los ejemplos ocurrió en su visita a Nicanor Parra en su Casa de las Cruces, Quinta Región. Allí, luego de conocer los problemas de la gente, regaló 100 mil pesos a cada una de las familias más vulnerables de la comuna, lo que da un total de 5 millones de pesos. Y esto hay que reconocerlo públicamente a don Nicanor en su reunión que sostuvo con don Leonardo Farcas, de decirle que en la comuna del Estado había gente que tenía muchas necesidades y que si podía existir alguna ayuda para ello. Pero eso no es todo, porque también donó plata para muchos otros casos, como el de una joven que esperaba cuatro guisos, a ella le regaló 3 millones de pesos. A otra niña de 5 años le regaló 3 millones que le faltaban para completar los 30 millones que necesitaba para realizar un trasplante de células madre. Como ve, Farcas es de verdad, si incluso para el 14 de febrero decidió premiar a las mejores historias de amor, las que en un comienzo serían 3, pero en su estilo finalmente premió más parejas, regalando en total 45 millones de pesos. Aparte de su fundación, también colabora con otras, como Ganamos Todos, dirigida por el ex presidente del fútbol chileno, Harold Maynenichols, y si bien no quiso hablar de cifras, nos contó el gran aporte de Farcas. Nosotros tuvimos aquí en la fundación, Ganamos Todos, una gratísima experiencia con él, nos hizo una, nos pidió hacer unos programas en Caldera, en Diego Almagro y en Chañaral, fuimos para allá, no recuerdo cuántos niños beneficiamos, pero deben haber sido unos 700 niños, y capacitar fácil a unas 200, 250 personas. ¿Se acuerda del atentado explosivo en el Metro Escuela Militar? En esa ocasión, una de las personas que resultó herida fue Marta Hernández, quien perdió parte de una mano. Ante esto, Farcas decidió regalarle un millón de pesos. Yo no le pedí nada a él, nada, por ningún lado, nada, ni siquiera lo nombré. Y cuando me avisaron, estaban todos los canales, hoy para mí es como que se me sacaron algo de adentro. Estoy muy feliz, estoy muy contenta, porque fue la ayuda que yo estuve de él, nada más. Como ve, Leonardo Farcas no solo está preocupado de sus trabajadores y los deportistas, también tiene una gran conciencia social. Sumando todo lo que ha donado, de manera pública o privada, llega un total de 170 millones de pesos. Puede ser que usted no haya cuantificado todas las donaciones, así que sumando pesito a pesito, le cuento que no es un total que nos dejó con la boca abierta, porque son más de 2.670 millones de pesos. ¿Qué le parece? Después de todo lo que ha donado, ¿cómo no va a merecer pasar sus días en lugares como estos de Miami, al lado de la playa y bajo una tranquilidad absoluta? Si me preguntan, me declaro farquista. Incluso algunos lo tildan de estrella fugaz. Es que sin lugar a dudas, Farcas no es el típico empresario. El rubio comparte su fortuna cada vez que alguien necesita. Y son precisamente estos gestos de buen samaritano los que lo han llevado a convertirse en uno de los personajes más queridos de Chile. Primer planero. Un aplauso más fuerte para Farca. Disculpa, Mefran. Un aplauso. Disculpa.